Si tú quieres llegar, llegar donde está Cristo Tú tienes que tener, tener amor, si no amas a tu hermano Que ves aquí en la tierra, que con timas a Dios, que no lo ves Si tú tienes amor, demuéstralo mi hermano Porque el amor es mayor que cualquier cosa Tú dices soy cristiano y no amas a tu hermano Tú dices soy cristiano y no amas a tu hermano ¿A dónde está el amor que Dios te está pidiendo? ¿A dónde está el amor que Dios te está pidiendo? La Biblia a mí me dice que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano, yo soy un mentiroso No tiendes equivocando, te estás engañando solo No tiendes equivocando, te estás engañando solo Aunque prediques muy bonito Te estás engañando solo Aunque cantes muy bonito Te estás engañando solo Aunque hables nuevas lenguas Te estás engañando solo Aunque digas soy humilde Te estás engañando solo Aunque digas yo ayuno Te estás engañando solo Te estás engañando solo Puedes ver que si el pastor Y si no tiene amor Puedes ver que si el pastor Y si no tiene amor Puedes ver que si el pastor Y si no tiene amor Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Tú dices soy cristiano Y no amas a tu hermano Tú dices soy cristiano Y no amas a tu hermano ¿A dónde está el amor? Que Dios te está pidiendo ¿A dónde está el amor? Que Dios te está pidiendo La Biblia a mí me dice Que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano Yo soy un mentiroso La Biblia a mí me dice Que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano Yo soy un mentiroso No tiendes equivocando Te estás engañando solo Aunque cantes muy bonito Te estás engañando solo Aunque hables nuevas lenguas Te estás engañando solo Aunque digas soy humilde Te estás engañando solo Aunque digas yo ayuno Te estás engañando solo Puedo hacer que no Puedo hacer que si el pastor Puedo hacer que si el pastor Y si no tiene amor, puede ser que si el pastor Y si no tiene amor, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso